Muy bien, prácticamente hemos contado la historia de este hallazgo y producto de las investigaciones que se realizan en la Fiscalía, pero tenemos información de esta misma noche, un comunicado que ha hecho público la bancada de Fuerza Popular, a raíz precisamente del vínculo de uno de sus congresistas. El congresista Cordero dice el comunicado será reemplazado en la Comisión de Inteligencia. Como grupo parlamentario defendemos el principio de presunción de inocencia, sin embargo, consideramos que resulta necesario que Gustavo Cordero Hoytay aclare los hechos que presuntamente lo vincularían con personajes ligados al gobierno del golpista Pedro Castillo. Le informamos a la opinión pública que sin perjuicio de que el congresista solicitó licencia al grupo parlamentario, hemos acordado solicitar su reemplazo como miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, en tanto los hechos relacionados con el operativo fiscal el día de hoy no sean esclarecidos. Mariano González, ex ministro del Interior, está con nosotros esta noche y parece esta una decisión de la bancada que no resulta tan contundente, teniendo en cuenta que incluso se ha podido corroborar que este congresista...